Estamos aquí en el concurso de Cangas con el director de ganadería Ivo Álvarez. ¿Qué expectativas tenemos para el vacuno mayor? Yo creo que son positivas y esperanzadoras. Yo creo que la raza estudiana de los valles lo tiene actual y lo tiene en los próximos años. Vemos año tras año que está mejorando un escaparate como es Cangas de Narcea donde podemos apreciar la mejora de la raza, el trabajo de la selección que hacéis los ganaderos a lo largo de todo el año, pues se pueden ver los frutos. Yo creo que es una raza con un gran rendimiento cárnico, con una velocidad de crecimiento en el destete que anda próximo al giro diario. Yo creo que es una raza con poco hueso y con gran calidad de carne, con una buena infiltración de grasa. Yo creo que el futuro de la carne obligatoriamente va a pasar con la raza estudiana de los valles. Y por último, ¿cree que la ganadería está en su época dorada o que todavía puede mejorar más? Yo creo que en concreto la raza asturiana de los valles está en buenos momentos, sobre todo si comparamos con años anteriores. Pero todavía tiene margen de mejora, yo creo que tiene margen de mejora, está creciendo y seguramente ahora hay que empezar a vender, a pensar en vender fuera de Asturias. El mercado de Asturias no es suficiente, pues hay que conquistar otros mercados, llevar la carne a otros consumidores. Gracias. Gracias.